¡Que siga la fiesta! ¡Andale Bocho! ¡Grabale Bocho! ¡Báilale Bocho! ¡Andale Pepe! ¡Que bonita canción! ¡Que bonito tema! ¡Andale Loco! ¡El Morique! ¡Eh! 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 ¡Mira nomás! ¡Fueglita la bella! ¡Ya llegó la sombra papi! ¡Voy con sonido pirata! ¡Ven que es el sabor! ¡Eh! 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 ¡Ya está bailando! Toda la bandera, cumbia, pera, solinera Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre tan soñante, siempre tan soñante Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre tan soñante, siempre tan soñante El licenciado que apoya el sonido pirata Desde Pueblita la Bella Andale Bocho, me echa el de sabor De la muchachita del oriente Andale mi Yocoyani, el morique Toda la banda que nos acompaña Producciones con Torrito Y toda la bandera cumbia pera solidera Taca, 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 taca Andale Bocho, abierta el bebe leche Bebe leche, Bocho, bebe leche Bebe leche, Bocho, bebe leche La banda de Momosva Eh, eh, eh De la muchachita del oriente Oye los sonidos piratas, sí señor Ya llegamos Con Torrito Para fiestas y posadas Como siempre con Torrito y sus mamadas Míralo más, sabroso Andale Bocho Donde ande mi Anaconda Eh, eh, eh Ya nos acompaña San Blavito Z Para aquí García y toda la banda solidera Toda la gente que apoya el sonido de la sombra Eh, 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 eh Vamos a bailarla Tenga ese sabor Grábale Pepe Grábale Pepe Ya está bailando la cholondrina Muchachita del oriente Mira nomás Venga los amores ¡Venga los amores! ¡Bien! 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 Mira nomás Siempre tan sorbiente Tú vienes a bailar Muchachita de oriente Vamos a bailarla Todo mundo arriba Todo mundo arriba ¡Bien! ¡Ándale, Buencho! City Life Zone Antillano. ¡Hoy nomás! ¡Ándale, Bocho! ¡Avíntate el paso de la chiripiorca, mi Bocho! ¡Hay una chiripiorca! ¡Es el Luis Miguel de los Sonidos en México! ¡Hoy nomás! ¡Ve que su sabor! ¡Ya llegamos! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Mira nomás qué bonito! ¡República Sonidera TV! ¡El gato ya es la gana! ¡El gato ya es la gana! ¡Aragulia ya es la gana!